¡L Cabo de Club! Mi suave, mi suave es la actitud, ¡Purro lo pecha! No me quede sacada menos de la madre Porque no me quede un gran hombre No me quede moriría como te sirve Que así todos me despegó ¡Aleluya! Chicos, gracias a todos los que me he usado, De verdad, ya que está bien, Que quiero ver la caneta hermosa Porque se ven tan de los antelógenos Gracias.